¿Qué tal? ¿Cómo vamos, querido amigo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Acá estamos. Me encantaría tus reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Israel. Primero suscribo todas las posiciones que compartieron con Alejandro. A hacer algunas aclaraciones sobre las fakes que distribuye esta izquierda nazi, que, por ejemplo, los palestinos están encerrados. Es completamente falso. Hay un paso con Egipto, es el paso de Rafa, donde pueden pasar libremente, acordando con Egipto. Israel levantó un muro para que no entren a matar judíos, no para impedirles el paso. De hecho, entraban hasta ahora 20.000 palestinos por día a trabajar. Pero el encierro es totalmente falso. Repito, hay un paso a Egipto que se supone que son aliados. Y tierra ocupada hace bastante que no es. No existe el problema territorial porque el asesinato contra judíos desde la franja de Gaza comenzó desde mucho antes de que Israel tuviera relación territorial con esa franja. Entre el 48 y el 56 hubo 1.000 judíos asesinados por ataques terroristas desde la franja de Gaza. Y en 2005 Israel se retiró unilateralmente de Gaza y nunca más volvió a poner un judío, ya no un soldado. Nunca más un judío volvió a poner un pie en la franja de Gaza. La única motivación es el exterminio de judíos. Yo agrego a esto, de las calificaciones que hicieron, que las comparto, la más accesible para pensar una respuesta es la del nazismo. Este, más que pogrom, esta masacre contra bebés, contra mujeres, contra ancianos, tiene una semejanza directa cuando los ENSA Group, los grupos de asesinos nazis, entran a la Unión Soviética en el 41 y masacran a los judíos rusos antes de que empezara la matanza industrial de las cámaras de gas. Ya había cámaras de gas en esos camiones, pero masacraban así, violaban así. También la recurrencia a profanar cadáveres. Eso es algo distintivamente nazi. Los nazis se cebaban con los cadáveres. Un elemento más, que eso ocurre ya sobre el final del nazismo, que es privilegiar el asesinato de judíos por sobre todo. Un ejemplo. Ya estaban los rusos entrando en Berlín, ya estaban también violando mujeres alemanas, los rusos, y los nazis, en lugar de correr a sus hogares a defender con lo que pudieran los suyos, se aferraban a seguir matando judíos. Más importante que ganar la guerra era matar judíos. Todo eso asemeja y prácticamente identifica a jamás con los nazis. Respuesta, hubo una en la historia, que es la derrota incondicional de la organización nazi, en este caso, jamás. En el pasado hubo una derrota incondicional del nazismo. Con el nazismo no se podía negociar. Todos nosotros, lo doy por hecho, privilegiamos la negociación antes que el conflicto. Excepto cuando la negociación significa rendirte a la violencia. Significa permitir... Con un terrorista no se negocia nada. ...que degollen bebés. Claro, pero además... Implica permitir que violen mujeres. Creo que vas a coincidir con un terrorista, no se negocia. Es imposible negociar. Vos podés negociar con un Estado, con un país, ¿no? Pero no con el terrorismo, no se negocia. Es imposible negociar, lo demuestra la historia y tiene que ser una derrota incondicional de jamás proscribir su nombre, como se proscribió el nazismo, y proscribir sus símbolos, que en el mundo civilizado sea ilegal estar asociado de cualquier manera con jamás como lo estuvo estar asociado con Hitler hasta hoy. ¿Qué te pareció la posición de la candidata a presidente Miriam Bregman? Aunque, a ver, señora, quizás, mire, creo que todavía está a tiempo de arrepentirse. Todavía está a tiempo. No sé si lo va a ser. Pero por ahí, sugerencia, qué sé yo. Hay una combinación, Eduardo. Una es una enfermedad autodestructiva que son judíos que se auto-odian. De la que ella es un ejemplo paradigmático. Que es capaz de dejarse matar con tal de odiar a los judíos. Es algo inexplicable desde nuestra lógica. Pero después hay un basamento teórico. Tanto Marx como Trotsky eran dos profundos antisemitas. Marx era un judío renegado, nieto de judíos, que odiaba a los judíos en el capital. Hay párrafos explícitos donde dice los judíos son el mal, los judíos son el capitalismo, donde habla en contra de la circuncisión. Un demente que es seguido por millones de personas en el mundo. Y Trotsky, que mandaba a los judíos a la primera línea del Ejército Rojo para demostrar que él no tenía favoritismo, es entrevistado por un periodista que yo creo que era argentino, Mateo Fosa. Yo la leí en portugués la entrevista. Está citada en un artículo mío que se llama Izquierda y Derecha, categorías caducas, que publiqué en Clarín. Y le pregunta por el fascismo, año 38. Creo que es el mismo año en que Trotsky es asesinado. Creo, por ahí me equivoco. En México. Pero le pregunta por el fascismo y Trotsky dice yo soy equidistante, a mí me dan lo mismo las democracias liberales que el fascismo. Yo estoy con la clase obrera. Una clase obrera inventada porque la clase obrera del mundo estaba contra el fascismo. Y luego agrega, si a mí me dan a elegir entre el Brasil fascista, lo dice literalmente, estaba Getulio Vargas. O la Inglaterra democrática, yo me quedo con el Brasil fascista. Trotsky, un judío. Se llamaba Bronstel. Lo dice. Y Miriam Brinkman y el trotskismo argentino sigue esa línea criminal entre el fascismo, que ya no es fascismo, es nazismo. Porque Trotsky habló antes de la Shoah. Pero Brinkman ya sabe lo que fue la Shoah. Eso es el nazismo. Entre el Hamas nazi y el Israel democrático, Brinkman apoya al Hamas nazi. Biasi también. Entre el Israel que permite la marcha del orgullo gay, el único país del Medio Oriente que la permite. Entre el país que ilegaliza a cualquier tipo de agresión contra la mujer y el resto del Medio Oriente donde está permitido asesinar mujeres por crímenes de honor. Entre el Hamas nazi que asesina a sus propios lugartenientes por ser gay y además lo que nos ha mostrado, Miriam Brinkman y el trotskismo argentino eligen al Hamas nazi como Trotsky eligió al fascismo brasilero que también era inventado por él. ¿Guada? ¿Es antisemitismo lo de Brinkman y lo de Biasi o es el odio a Estados Unidos que apoya a Israel? Yo creo que es al revés. Yo creo que es un antisemitismo tan brutal que se antepone a cualquier posición política y el odio contra Estados Unidos está muy relacionado con el antisemitismo. Estados Unidos fue el país que por dos veces salvó a la humanidad del totalitarismo. Primero contra el nazismo que esto yo creo que incluso hay un enorme elemento de ignorancia desconocen lo que fue el día de desconocen lo que fue la liberación de Europa desconocen lo que son las democracias liberales y dentro de la gran hostilidad del mundo Estados Unidos fue un refugio para los judíos hasta la creación de Israel. Luego también fue la gran el gran refugio de las democracias durante la lucha contra el totalitarismo comunista que no tuvo la gravedad pese a que fue una dictadura criminal Stalin etcétera no tuvo la gravedad el nazismo en el sentido de que los comunistas estaban de aquella época estaban más dispuestos a oprimir que a matar más allá de todo el fundamentalismo islámico la república islámica de Irán jamás prefieren destruir el mundo antes que ser derrotados incluso a costa de su propia agenda totalmente y ahí los los brekman el auto-odio les importa más el exterminio de los judíos el exterminio de Israel que el antinortalismo borrar al estado de Israel de la faz de la tierra así es es eso así es es básicamente eso vos fijate que ahora hay algunos argentinos que aún sabiendo que el terrorismo de jamás mató a 5 argentinos a 7 y desapareció a 15 así todos todavía están hablando ahora del terrorismo del estado de Israel porque le cortó la luz el agua a Gaza ahí hay algo muy interesante que la simetría entre jamás e Israel saquemos lo militar de lo que ninguno de nosotros es experto creo tiene que ver también con que jamás lucha para exterminar al pueblo judío e Israel lucha para vivir en paz eso debilita la posición del que quiere vivir en paz un ejemplo sintomático jamás por supuesto hizo este ataque sorpresa para degollar bebés para violar mujeres para matar y llevarse de rehenes ancianos y niños Netanyahu lo primero que hizo fue avisar que iba a haber un ataque le anticipa a los civiles pónganse a resguardo que era un resguardo totalmente posible que son usados como escudo humano exclusivamente porque te lo están avisando imaginate el milagro que hubiera sido que jamás dijera vamos a atacar el sur de Israel que vos podés sacar a los civiles de ahí y poner soldados un anticipo ya podrían haberse ido los civiles a Egipto vos decís que terrible no lo terrible es que estén en el medio del bombardeo cuando podés ir a otro lado ahí ya tenés esa asimetría me perdí con la pregunta perdón no no esto de algunos compadres el terrorismo el estado terrorista bueno acá no hay terrorismo porque el día de no fue terrorismo efectivamente no es agradable de ver como las democracias se defienden y en pocos lugares como en Israel está tan expuesto todo a la libertad de expresión pero el bombardeo de las ciudades alemanas del nazismo no era algo agradable de ver pero los alemanes en algunos casos muy excepcionales intentaron matar a Hitler incluso militares que eso lo vemos muy poco en el territorio de Gaza que esperamos que las personas de buena voluntad palestinas traten de liberarse de los asesinos de jamás ese es el primer paso para vivir en paz Marcelo querido gracias por venir